Si se dedica a la gráfica lo puede lograr. He visto mucho talento en México surgir y surgir en el momento en el que tenemos la oportunidad de dar a conocer mayor información, hacer uso de internet, hacer uso de un blog, de muchas cosas uno puede dar a conocer la gráfica o no meramente la gráfica, el diseño en general. Salir adelante no es una cuestión de termino a la escuela y salgo, salir adelante es desde la aula. Uno no sale siendo diseñador cuando termina la carrera, hay gente que tiene 7 años en una agencia de publicidad y no sabe qué hacer como un diseñador, no sabe cómo cobrar, no quiero decir que yo soy un experto, pero he aprendido muchas cosas a lo largo del camino estando en el campo de batalla real, que he aprendido y he aprendido durante mucho tiempo cometiendo muchos errores. Uno cómo va creciendo, a veces uno se compara y dice yo quisiera ser cómodo, también a mí me pasa, quisiera ser un superpintor, veo unos libros de arte y digo estos son maestros, no lo que estoy haciendo yo, pero yo creo que el secreto está en no dejar que la flama de la creatividad se apague. La creatividad es un poco como unos carbones prendidos, si le soplas fuerte se enciende, pero no dejar que se apague, estar alimentando constantemente esa creatividad con lo que uno ve en cine, lo que escuchan musicalmente, lo que está comiendo visualmente, de qué te alimentas, los círculos en los que te mueves, eso es lo que te va forjando realmente. La oportunidad está para todos, pero son muy pocos los que están dispuestos a sacrificar todo lo que se tiene que sacrificar para llegar ahí. Siempre hay una gama de posibilidades sumamente amplia en todos los aspectos y no necesariamente tiene que estar uno en la escuela como para salir. Para muestra, una vez más, Smith, mi colega, nunca pudo entrar a la universidad porque nunca se quedó en la universidad. Hizo examen para la UAM como tres veces y no se quedó, y en el momento en el que se quedó tuvo la oportunidad de entrar directamente a una agencia de publicidad como director de arte, y eso lo catapultó. Ahora tiene una agencia de publicidad, tiene una banda de música, tiene una marca de ropa y es un artista de pura cepa. Eso es como, hay muy pocos Smiths, me queda completamente claro, pero es una muestra de que sí se puede, ¿no? Se puede y se puede lograr todo lo que uno siempre esté dispuesto a lograr. Yo creo que más allá de tratar de decirles, miren lo que he logrado, quiero decirles que realmente se pueden trazar metas muy altas y paulatinamente tratar de llegar a ellas. Eso es todo lo que quería cerrar. Gracias. 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 Gracias.